Feministas declaran alerta nacional ante las constantes muertes de mujeres en el país. Como tribuna de mujeres condenamos estos hechos y exigimos a las autoridades responsables de investigar y de aplicar justicia que investiguen y realmente lleven entre las rejas a los responsables. Exigimos vivir libre de violencia y que pare la impunidad, porque la impunidad es lo que está dando carta libre a estos asesinos de mujeres para que hagan lo que quieran porque saben que no van a ser investigados ni van a ser llevados a prisión. ¿Podrían declarar en emergencia ante esta situación? Debería el gobierno de Honduras estar declarando emergencia nacional en la situación de investigación de los crímenes de odio hacia las mujeres y decirnos a las mujeres por qué nos están asesinando, quiénes están asesinando a las mujeres. Y, lógicamente, judicializar a los responsables. ¿Cómo están los índices hasta el momento? Bueno, usted sabe que no hay estadística concreta oficial. Lo que tenemos es lo que las organizaciones feministas están haciendo. Por ejemplo, la Visitación Padilla hace monitoreo solamente de dos periódicos. Y la estadística que tiene Visitación Padilla, siendo solamente de dos periódicos, hasta el 11 de noviembre habían 298 mujeres asesinadas por crímenes de odio. Pero esa no es una estadística oficial ni es todo lo que pasa en este país. ¡Gracias!